Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Recuerden que en días pasados les había dicho que había tenido problemas con mi Mac y que definitivamente nada, dejó de funcionar. Era una MacBook Pro del año 2016 y funcionaba muy bien hasta que tuvo un catastrófico error. Entonces decidí básicamente comprar un iPad, en este caso el iPad Air, nueva, de quinta generación, del año 2022. Les voy a contar cómo ha sido mi transición de cambiar de Mac, sobre todo para editar todo el tema de contenido y los videos, a esta nueva iPad. Espero que disfruten el video. Y no les miento, en estos momentos estoy trabajando con aplicaciones, por ejemplo, para editar videos que son muy buenas. CapCop ha sido una de ellas, la cual utilizo también en mi celular, en mis equipos de Xiaomi, y me ha permitido no vararme. Sin embargo, he obtenido mejores resultados ahora, o por lo menos, mucha mayor fluidez y rapidez, utilizando esta iPad Air quinta generación con chip que me he dado. A medida que ha venido cambiando, pues, el complemento como tal, que uno puede tener entre movilidad y poder trabajar en casa, el iPad definitivamente es un equipo que ha evolucionado demasiado en todos estos años, y con gran poder. Tanto así que, pues, como no podría ser de otra forma, tiene integrado el chip M1, que le ha dado un salto de calidad impresionante, sobre todo para las personas que estamos haciendo creación de contenido, o utilizarla simplemente como un ordenador para trabajar en su paquete de Office. La verdad es que es algo bastante cómodo, siempre y cuando sepamos complementarlo de alguna forma. Si son de las personas que constantemente se están moviendo, o viajan, o simplemente desean reemplazar su actual computador, porque es muy pesado, es muy incómodo de pronto llevar en la maleta, de verdad, de todo corazón, les recomiendo que esta podría ser una excelente opción. Algunos me podrán decir, bueno, hay tablets de Android, con Android, como la Samsung, o inclusive la Mi Pad 5 de Xiaomi, que pueden realizar todos estos procesos también, pero la verdad es que, en la parte personal, teniendo en cuenta que me divido entre una marca que me gusta bastante, como el Xiaomi, el entorno Android, pero también me divido en una parte por el ecosistema que hace Apple, que la verdad es que estoy allí, en una balanza entre utilizar alguna u otra, y en la cual he decidido reemplazar una MacBook Pro, no importa que sea de años pasados, igual me ofrecía un muy buen rendimiento, por una iPad de la actual generación, que me brinda un soporte, una rapidez y una flexibilidad, que tal vez no tenía con ese computador que era tan pesado, ya que manejaba uno de 15.000 dólares. Así que, pues nada, si quieres cambiar tu actual ordenador, para hacer todo el tema de tus trabajos, ofimática, correos electrónicos, edición de video, bueno, ya saben, guardando las proporciones de la edición de video, que igual es muy buena, y edición de fotografía, yo personalmente les recomiendo definitivamente este iPad Air de este año, con chip M1. Así que, pues nada, los veo pronto, chao, en otro video.